El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, recibió millones de dólares en sobornos de narcotraficantes a cambio de protección. Al menos así lo afirmó el miércoles un fiscal en una corte federal estadounidense en Nueva York. Por su parte, el mandatario calificó en Twitter la declaración de 100% falsa, absurda y ridícula. La acusación del fiscal Jason Richman fue realizada durante el juicio por narcotráfico que enfrenta el hermano del mandatario, Tony Hernández, que se inició el miércoles. La denuncia afirma que el presidente Hernández y el exmandatario Porfirio Lobo recibieron dinero del narco para sus campañas. Según la acusación, el mandatario hondureño recibió al menos un millón y medio de dólares de dinero sucio para su primera campaña y unos 40 mil dólares para la segunda. Además afirmó que el presidente Hernández incluso recibió sobornos del capo de las drogas Joaquín Chapo Guzmán. El hermano del presidente, Tony Hernández, está preso en Estados Unidos desde hace casi un año, enfrenta una sentencia mínima de cinco años de cárcel y un máximo de cadena perpetua, mientras que Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, fue condenado en 2017 en Nueva York a 24 años de cárcel por narcotráfico.